Hola mis amores, ¿qué tal? Después de un día full de trabajo, de grabaciones y mucho maquillaje, finalmente me lo quité todo y ahora a cuidar mi piel. Y qué mejor que los productos de Mirta de Perales, la crema de colágeno, aquí la tienen, y esta es la de contorno y les voy a enseñar cómo es que yo la utilizo para que puedan lucir bellas y jóvenes esta crema de contorno. Va aquí, aquí, creo que me puse mucho, pero noten que no estoy llegando hacia el ojo si no es en la parte de abajo, ¿ok? Hasta aquí arriba, así, qué rico, se siente tan refrescante. Y lo mismo a este lado, ¿ok? Y luego, estaba escuchando mi cotorra, y luego viene la crema, bien facilito. ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! Hasta en los labios me lo pongo para sentirlo bien refrescante. Y siempre para arriba, para arriba, para arriba. ¡Ah, qué rico! Y que no se les olvide el cuello. Sumamente importante para que todo esto se mantenga joven, rejuvenecido y refrescante. Ahí está. ¿Qué les parece? Gracias, Mirta de Perales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!